hola gente aquí manuel el malo en elden ring hoy os voy a enseñar a encontrar el gran hacha putrefacta un arma de las colosales las armas colosales no me gustan mucho la verdad y miren que han sido ya bastante bufadas pero bueno nada aquí gracias al gran hacha putrefacta vamos a crear el héroe o p prácticamente casi definitivo así que nada para ello debemos saber que debemos ir a los campos sacroníbeos y desde la pequeña ciudadela destruida de ordina hacerse este caminito tan sencillo aquí mirando siempre a el horizonte encontraremos a el gladiador putrefacto un enemigo bastante temible que podría hacerse pasar perfectamente por cualquier mini jefe o miniboss de esos que nos plantean en las mazmorras por poner un ejemplo fíjense cómo me puede dar batalla yo estoy a nivel 200 y con las ríos de sangre y nada jolín me puede plantar cara perfectamente como bien os podéis imaginar si obtendremos el gran hacha putrefacta una vez hayamos matado por primera vez a este formidable enemigo pero quiero deciros también otra cosa que obtendremos también siempre de manera 100% segura sus piernas valen el set de gladiador putrefacto la verdad es que es un set bastante molón y mientras más piezas del set ya vemos en su característica principal de el set la cual es bastante chunga a su vez que es simplemente llamar la atención de todos los enemigos de alrededor se verá potenciada así que si sed bastante molón pero con una habilidad especial que nos puede hacer la vida más difícil así que nada busquen el set al completo y quiero que sepan que este enemigo puede ser abatido tantas veces como se quiera pero eso sí no volverá a dar el gran hacha putrefacta por dropeo así que una vez esto dicho bueno el gran hacha putrefacta necesitará 30 de fuerza y 10 de destreza pero como os dije hace muchísimo muchísimo tiempo vale la verdad es que para las armas colosales como os traje también el martillo de la plasta gigantes se ve muy potenciado por la garra de león pero encima vamos a querer provocar dos efectos más vale veneno y a la vez putrefacción y a su vez crear dentro de esta misma clase otra digámoslo así vertiente de otras dos clases que os enseñé hace tiempo vale para ello necesitaremos la cabeza fúngica las plumas negras de a ver a paz la exactación del ancestro de la putriz de la putrefacción y el talismán con garra vale vale has mezclado manuel dos clases con esta clase con un arma colosal para así valen tener putrefacción y veneno en un mismo personaje sí y encima con una ceniza de guerra la cual es bastante molona la garra de león bueno vamos al anterior dueño de el gran hacha putrefacta ni como estáis viendo aquí jolín lo pasa mal verdad si lo pasa bastante bastante mal hay que decir que el gran hacha putrefacta al igual que todas las armas colosales vale pesan muchísimo sería buena idea llevar otro gran hacha putrefacta también imbuida con veneno gracias a alguna ceniza de guerra sí la verdad es que sería muy muy buena idea pero eso todavía nos toca de bastante bastante lejos aparte que como os vengo diciendo las buenas armas colosales a mí no me gustan mucho pero ya prácticamente formaríamos una especie como de héroe más berserker alocadísimo puntos negativos de esta clase que debido a tener que llevar la cabeza fúngica y las plumas negras de ave rapaz vamos a perder mucha mucha armadura pero lo bueno entre comillas vale es que somos más ligeros qué pasa lo suyo sería siempre llevar el arma a dos manos pero cuando nos enfrentemos contra enemigos que se nos hacen a nosotros más complicados o que directamente son más complicados pues nada ustedes escojan su escudo favorito y usen el arma como lo están usando hasta ahora lo primero siempre comiendo un salto y pegar y después usar la garra de león aquí vemos como a este lejos hecho la jugada de su vida y menuda mala suerte ha tenido en y lo dicho estamos viendo como la clase es muy muy efectiva a pesar de ser un mix de dos o tres clases y esto siempre sin potenciar han visto la clase funcionando al mínimo y no me estoy potenciando con llama arde llama y con el otro hechizo de potenciación el de él el sagrado estamos viendo cómo repartimos y la pregunta del millón esto para qué tipo de enemigos son manuel esta build está pensada sobre todo para enemigos los cuales tengan mucha vida los dos enemigos regulares o más normalitos morirán de un simple golpe del hacha putrefacta sin tener que usar ninguna gran habilidad ni nada además tampoco le dará tiempo al gran hacha putrefacta o imbuirles veneno putrefacción o los dos efectos a la vez porque de normal un enemigo normal por morirá de una así que vamos podéis ahí reafina y reafirmar valen está pensado para lo que ya comentado para enemigos los cuales tengan mucha vida les hace literalmente unas faenas de alucinar aparte ya saben ustedes también que las armas colosales tienen una alta capacidad de bueno romper la guardia de nuestros enemigos aquí vamos viendo como y ya la cosa aquí está un poquillo más complicada porque me este me la tiene jurada y hay otros lacayos bueno matamos aquí a los adores adoradores aquí de la zarza uno por uno antes de meternos con el mini jefe ese otro menos otro menos han visto bueno este ha sido muy muy dañado pero se ha quedado envenenado y ha muerto y ahora vamos a por el gran enemigo que es a por lo que yo os he enseñado esta clase vale ya está prácticamente sufriendo el efecto de veneno podría también sufrir putrefacción pero nada veneno está mucho más potenciado ven como me busca está muriéndose de poco a poco poco a poco yo digo no no me va a matar me va a matar cuidado con este ataque que también lo tenemos en ceniza de guerra y es bastante molón lo dejó morirse lo dejó morirse y san se acabó así que coinciden ustedes conmigo sí o no le darán una oportunidad a el héroe putrefacto le darán una oportunidad aunque sea a la gran hacha putrefacta y así bueno tener uno más en su arsenal de armas colosales yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias